Bueno, continuando con los problemas propuestos, es decir, aquellos que deben intentar diagramarlo y codificarlos ustedes primero. El siguiente dice lo siguiente. Dice, se ingresa por teclado un valor entero, mostrar una leyenda que indique si el número es positivo, nulo o negativo. O sea, ahí la entrada de un dato por teclado y hay tres valores posibles a mostrar, que indique que es positivo, negativo o nulo. Bueno, acá deberían de tener vídeo y tratar de resolverlo. Si hubo dudas o quieren comparar una solución que planteo, es la siguiente. Veamos el diagrama de flujo. Recuerden que inicialmente uno debe plantear un diagrama de flujo, que es la representación gráfica de la solución a este problema que tenemos. Primero la entrada de num, hacemos la entrada de un valor numérico entero y verificamos. Acá es donde puede seguramente variar con respecto a la solución que han planteado. A mí se me ocurrió disponer en la primera estructura condicional si el contenido num es cero. O sea, para que si es verdadero, mostrar el mensaje nulo. En el caso de que sea falso, hay dos posibilidades. Como no es cero el valor, pasamos a ver si es mayor a cero. En ese caso, si es verdadero que num contiene un valor mayor a cero, mostramos que es positivo el valor ingresado. Y si es falso, mostramos el mensaje que es negativo. Pero acá puede haber varios, alguien podría haber preguntado, acá primero si num es mayor a cero, para mostrar positivo por el verdadero. Y analizar las otras situaciones por la estructura, la otra estructura condicional, la que es anidada con respecto a la principal. Bueno, la idea es que estamos practicando estructuras condicionales anidadas. O sea, aquellas situaciones donde una estructura condicional tiene ya sea por la rama del verdadero o el falso, otra estructura condicional. Podifiquemos en Java la solución a este diagrama de flujo. Crearemos el proyecto 16. Dentro del proyecto 16, crearemos la clase. Le llamaremos tipo valor. Hemos dicho que toda clase, como mínimo, tiene que tener la función mine o método mine. Y creamos un objeto de la clase scanner. La clase scanner la importamos del paquete Java útil. Ahora sí, lo más importante. Este es el esqueleto básico. Y tenemos que empezar a codificar el diagrama de flujo. Acá tenemos una sola variable, que es la variable num. Tenemos que hacer la entrada por teclado. Mostramos mensaje previamente y pasamos seguidamente, mediante el objeto teclado, llamar al método nextIn. Hemos finalizado con la parte de entrada de la variable num. Ahora empezamos la primera estructura condicional, analizando si num es igual o igual a cero. Acá utilizamos el operador relacional igual o igual. Recuérdense que son dos signos de igual. Esto puede ser verdadero, pero tiene también la rama del falso. Una vez que planteamos la estructura de las llaves de commit, fin, del verdadero leaf y el else con la rama que es del falso, pasamos a codificar la rama del verdadero. Donde mostramos el mensaje que el valor ingresado es nulo. Por el else, como estamos en una estructura condicional anidada, esta tenemos que plantear nuevamente el if interno, donde fin num es mayor a cero. Esto puede ser verdadero. Y hacemos la rama del falso el else. El mismo eclipse, cada vez que abrimos una llave, nos la cierra automáticamente. Si num es mayor a cero, vamos a mostrar el mensaje positivo. Y por el else, mostramos el mensaje negativo. Bueno, ya hemos codificado nuestro programa y pasamos a ejecutarlo para detectar si hay algún error sintáctico u lógico. Ingresa el valor, si cargamos el 45, nos muestra el mensaje positivo. O sea, si yo en la variable num, si ingresa un valor positivo, estamos preguntando, contenido num, 45, es igual o igual a cero, da falso. Ejecuta el bloque del else. Luego pregunta si contenido num, que es 45, es mayor a cero, muestra el mensaje positivo, que es lo que está sucediendo. Ejecutemos nuevamente, carguemos un cero, y ahí vemos que da verdadero el primer if. Y no ejecuta nada del else del primer if. Todo este bloque no se va a ejecutar. Después de mostrar el mensaje nulo, pasa a ejecutar la instrucción de la llave del cerrado de la función my. Y por último, para ver el otro camino, ingresemos un valor negativo, y tenemos el mensaje que el valor es negativo. Entonces, es fundamental que desarrollen problemas. Es así como se forma un programador. Dado un problema, buscan una solución, planteando un diagrama de flujo, y seguidamente hacen la implementación, en nuestro lenguaje que estamos utilizando, es el Java. Acá finalizamos. Gracias.